El actor Javier Bardem, que recibirá este viernes en la gala de inauguración del Festival de San Sebastián, el Premio Donostia 2023, ha asegurado que el galardón es la guinda en su carrera. Pero el hecho de que te premien por una profesión que es una pasión y que es una suerte el poder vivir de ello, pues es ya una guinda dentro de un pastel que te parece demasiado, ¿no? Javier Bardem recogerá el galardón en la presente edición, ya que el año pasado no pudo acudir a San Sebastián por la huelga de actores de Estados Unidos. En otro orden de cosas, el actor ha criticado al gobierno israelí de Benjamin Netanyahu y a los líderes de Hamas, al recalcar que lo que sucede en Gaza es totalmente inadmisible. Creo que no hay una persona mínimamente sensible en el mundo que no vea la atrocidad de Gaza como un asunto urgente. El actor que ya fue galardonado en San Sebastián en 1994 con la Concha de Plata a Mejor Actor por Días Contados.